Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo, llorando Quiero saber cómo está, dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Yeah, y dile que la extraño y que no quiero a nadie más Yeah, ya no llaman pa' que le meta Pasé por tu casa huileando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora, como en un punto la zeta Fui pa' medalla, pa' ver si te veía Esta vez mía, a mí pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos de los pibes policías Bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón, pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo, llorando Quiero saber cómo está Y le quiero extraño y que no quiero a nadie más Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la carne y conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi yapa Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la carne y conmigo la mata Ya llega fácil sin el GPS a mi yapa Cuando hubiese culo le diré ese adiós, al fin le escucho a mi plegaria La vida de artista y tú de universitaria, tú de PR pero ella de Canaria En mi cama te doy una vacante, baby, dime si quieres ser mi becaria De la droga pero todo si se me ha hecho necesaria Pa' llegar a mi yapa no la hace falta ni GPS Los 15 skinny mami en el que ella vive Ella se preparó en casa, dejó la timidez Eres la vida y con lo que soñaba mi niña Y nadie niega que tú estás bien dura, la curva marcada Pequeña la cintura, tiene tatuada La pal de una lunao, fuma pa' olvidar a esa boquena Le suma y su marido le espera siempre en casa enfadao Le pregunta dime dónde has estado Y ella no le responde aunque tiene mi nombre En su mente y el polvo tatuadoo Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el pipí deja mi yapa Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el pipí deja mi yapa Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis, pero que sean de raza Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis, pero que sean de raza Modelo Modelo Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz Y si siento un aguacero no le pare el peso takú No me hagas paqueticos de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que Aladdin me solicita Hoy tengo una cita con rockera y bailadita Y si tú no va a matar nos ve monita ¡Fuego! Culo al aire, te está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy es lírico en la casa Culo al aire, te está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy es lírico en la casa Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis, pero que sean de raza Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis, pero que sean de raza Muevelo 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 Lírico en la casa Muevelo Sacatao en un montocito ando con par de lazis A tome y ponte la capucha por los paparazzis Que tengo una piscina llena de mujeres fácil La que se puso bruta, tú sabes Del coro hay una que me gusta mucho Que cuando ella lo mueve yo me pongo debilucho Ese piquete que ella tiene yo no lo he visto mucho Yo quiero que lo suba, que lo suba, pero que lo suba mucho Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves mami Esa cintura a mí me pone loco Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves mami Esa cintura a mí me pone loco Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis, lasis Pero que sean de raza Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis Pero que sean de raza Muévelo 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 DJ de la zona, controlando la zona Prende ahí, yo no el castillo El de la R, R-J Leis Manry, Adriatico Dile que con nosotros no Simplemente estamos trabajando otro sistema galáctico Guay